Gmail, la plataforma más usada para enviar correos, acaba de ser actualizada e incorporó nuevas herramientas que seguramente te van a interesar. En primer lugar, incorporó Google Calendar, es decir, los calendarios para ver nuestros eventos dentro de la misma plataforma de correos y también Google Keep, una herramienta muy útil para hacer notas desde tu celular y verlas después en la computadora. Además, ahora también puedes ver los archivos adjuntos que te envían dentro de la bandeja de entrada, sin necesidad de entrar correo por correo. Una de las opciones más interesantes es el modo confidencial. Con esa herramienta, puedes elegir cuántos días u horas crees que esté disponible el correo que enviaste en la bandeja de entrada de la persona destinataria. Otra de las opciones más interesantes es el modo offline. ¿Qué quiere decir? Que puedes leer tus correos y enviarlos sin necesidad de estar conectado. Obviamente, que en algún momento la computadora tiene que tener conexión a internet para poder sincronizar el envío y la recepción de correos. Finalmente, Gmail incorporó una opción que estaba disponible en su aplicación móvil, que son las respuestas automáticas. Por ejemplo, si alguien te envía un correo invitándote a un evento, automáticamente te aparecen respuestas, como por ejemplo, Si confirmo o no, muchas gracias, no puedo ir. Para probar la nueva versión de Gmail, simplemente tenés que ir a Configuración y la primera opción que te va a aparecer es Probar el nuevo Gmail. Haces clic ahí y automáticamente tu Gmail se actualizará. Si querés, puedes volver a la versión anterior en el mismo sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!